¿Qué pasa con los alcañizanos? Nosotros entendíamos que los alcañizanos no van a poder disfrutar de su patrimonio de forma gratuita y no pagando como los visitantes. Al fin y al cabo, gracias a los alcañizanos y a que ellos participan con sus impuestos en la vida cotidiana del ayuntamiento, colaboran con el mantenimiento de estas instalaciones y por lo tanto entendíamos que los de alcañiz podían perfectamente acceder a las instalaciones de forma gratuita, por si alguna vez vienen con familiares, con amigos, por lo menos que ya que vienen con gente a ver el patrimonio, que esas personas no tuvieran que abonar esas tasas. En estadística son las terceras personas que visitan la comunidad de Cataluña, la comunidad valenciana y gente de alcañiz que visita la oficina de turismo. Me parece un hecho muy importante, me parece una cosa que es muy positiva para los alcañizanos para poder atraer a los peñizanos que visiten su patrimonio, nuestro rico patrimonio que tenemos, que cuando vinieran primos, que vengan amigos, que visiten la oficina, ellos no van a pagar la tasa porque son empadronados en alcañiz y el resto de vecinos que vengan con el acampañamiento que lo hagan así. Haremos una inauguración posteriormente que sea un poquito más llamativa para poderle dar un poquito más de realce. Ese dato que te estoy dando para que los alcañizanos puedan venir aquí también es positivo para que en el 2019 puedan volver otra vez a visitar la oficina. Y alguna otra cosilla que tenemos también, alguna representación que tenemos ahí pendiente, que poquito a poco os informaremos, con eso queremos poner en valor la ciudad, nuestro patrimonio y atraer a nuestros visitantes. Queríamos que fuera un espacio luminoso con colores claros y sobre todo eliminar todas las barreras que podía haber antes por el centro de la oficina de turismo, pues dejarla lo más limpia posible. En ese sentido, pues bueno, estamos muy satisfechos de cómo han quedado estas obras y bueno, sobre todo esperamos que todo el mundo que nos visite, pues disfrute de estas nuevas instalaciones.